María, vení Vamos a empezar la choca Que el sábalo viene como a la loca Anda, corre, decile a cloromiro Que el sábalo viene de viro, viro Y las cartangas, traelas con bejujo Para llenarlas de sábalo y cuacuco Hacele bulla, hacele que él se cansa Y ya cansado, tíralo entre la chapa Hacele bulla, hacele que él se cansa Y ya cansado, tíralo entre la chapa La chocae, para coge guacuco y sábalo 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 Decile a Inés que venga con José A ver si así lo podemos coger Mover la piedra, moverla bien José Porque allá abajo, hay vive el guacuco y sábalo Seguro que cogemos, estamos en verano El río está muy seco Guacuco y sábalo, seguro que cogemos La chocae, para coge guacuco y sábalo La chocae, para coge guacuco y sábalo La chocae, para coge guacuco y sábalo Y la catanga, traela con bejugo Para llenarla de sábalo y guacuco Hacele bulla, hacele que él se cansa Y ya cansado, tíralo entre la champa La chocae, para coge guacuco y sábalo 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 Gracias por ver el video.